Vamos a hacer algo que nadie se lo puede esperar, así que mira, vamos a poner, a ver si nos sale, tenemos que agarrarlo y irnos para arriba, es un pingüino secreto que, uff, nos sube, nos sube, uff, es que a veces nos sale y a veces se sale, ¿quién lo entiende? Ay, subí, subí, ¿qué pasa si aprieto esto? No, pero, brudo, me salí del mapa, brudo, me salí del mapa, brudo, ¿y ese cuadrado? Vamos a ir a ese cuadrado, tenemos que poner un suelo para que no nos caigamos, ese es mi perro, ese es mi perro, es mi perro. Uff, a ver si por acá nos podemos parar encima de esto, a ver, déjame, les pongo un, un, ay, para, tenemos que agarrarlo y, ¿cómo me voy para abajo? Para, ¿cómo me voy para abajo? A ver, lo agarro, no, 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 no te caigas, para, la caja, la caja, la caja, la caja, ¿por dónde está? Acá está la caja. Acá, acá, ahí nomás, ahí lo vamos a poner, y ahora vamos a poner esto, esto acá, y ahora lo agarramos, y lo metemos, espera, vi algo, vi algo verde, vi algo verde, se lo juro, vi algo verde, que... Amigos, no, 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 solo era para saber si esto era verdad o mentira así que nos vemos en el próximo vídeo chau